Mensajes de Vicky Dávila a través de su cuenta x arroba Vicky Dávila H. Además de indignación o cualquier otro sentimiento, además de los enchufados o los que transan por intereses particulares, el gobierno Petro produce miedo en millones de colombianas. En casa de Nariño lo saben y lo administran muy bien. ¿Por qué miedo? Porque consideran que este gobierno es capaz de todo a la hora de lograr sus objetivos y puede ser implacable contra quienes se convierten en un obstáculo para avanzar en sus planes. Deben a dar empresarias y a dar persecución. Piensan que los pueblos pueden obligar a las malas o destruirlas. Mucha gente que no ve en público riéndoles pleitesía a quienes representan el gobierno en privado están claros y saben el daño que ese gobierno le hace al país. Hay de todo. Político, grénero, empresario, médico, profesores, expertos, estudiantes, periodistas, artistas, deportistas y alma de casa. En algún momento tendrán que llenarse de valor y de decisión porque si no vamos a perder a Colombia. Las amenazas hay que enfrentarlas, no alimentarlas, así sea inconscientemente para perpetuarlas.